La violación grupal de una joven de 20 años en Buenos Aires ha causado una profunda conmoción en la sociedad argentina. La policía porteña detuvo a seis hombres de entre 20 y 24 años acosados de violar a la joven dentro de un vehículo en el barrio Palermo cerca del mediodía. Un comerciante de la zona fue quien alertó a las autoridades por estos hechos. La víctima, que se encontraba desvanecida pero con destellos de lucidez según los agentes que la encontraron, estaba dentro de un automóvil que contenía 11,8 gramos de marihuana, una pastilla de éxtasis y siete celulares que fueron incautados. Los policías localizaron el vehículo de los presuntos agresores cerca de las 3.53 del lunes pasado, gracias al sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y a los lectores de patentes. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, calificó este martes como aberrante esta violación grupal y expresó su solidaridad con la víctima y con su familia. En este caso intervino el juzgado criminal y correccional número 21, que esperará a tomar declaración testimonial primero a la víctima y luego a los detenidos, quienes están incomunicados y en diferentes comisarías de Buenos Aires.